Música Un jardín comienza con una semilla Y una visión alimentada con la luz del sol Sigue así, sigue así, amor mío sigue así Llega todo alrededor, tus sueños viven en mi cuerpo Y de aquí, y de aquí, nada es justo, y de aquí Te regalo el descanso, amanece en el desierto Quiero oír, quiero oír, detrás tuyo quiero oír Comenzar la humanidad de otro planeta y universo Corazón de pan, alma de lava Saliva de pan, colombianos sin ancestros Y de aquí, nada es justo, y de aquí, nada es justo Un jardín de flores, espadas y amarillas Quiero oír, quiero oír, delante tuyo quiero oír Mostrarte mi camino, de esmeraldas y diamantes Corazón de paja, alma de lava Saliva de pan, colombianos sin recuerdos Los jardines se iban nutriendo Se iban nutriendo con un frío mataleta Los jardines, terfines rosados Me iban saludando con una tierra sonrisa Yo quisiera ser como la brisa Ser la brisa para ver tus cabellos Y meterme, meterme dentro de ellos Para poder ver y escuchar tu sonrisa De flores, flores, flores y amarillas Viene tu luz A curucar la raíz La 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 la